Son proteanos de piedra, estás ardiendo. ¿Quién es Kirkland? La ira es buena. Déjate llevar por la ira. Buen chico. A lo mejor esto es pasarse. Está ser un cabrón y ser un cabrón. Y esto a lo mejor ya es de cabrón. Tuso, relájate ahí. Mal chico. Rayos y retruécanos. ¿Por qué estás sonriendo, Cora? Ni con la... Ni con el casco. Ande, anda. Liam y yo estamos con Cora. Tenemos un equipo maldito. La buena noticia es que nuestro avión ha sido reparado. Podemos volver a la arc. No con estas estrellas. Es demasiado riesgo de volar. A la mierda el peligro. O los seguidores necesitan ayuda. A la mierda el peligro. Creo que se me ha unido Cruella. Cruella. Maravilloso. Maravilloso. Sí, 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 sí. Un momento, mapa. Creo que la torre al final no la ha explorado. Voy a ponerla en el mapa. Lo demás creo que sí. En realidad es más lineal de lo que parece. Es un círculo, el mapa, por ahora. La escena esta es que tiene muchas cosicas. Ah, Sam ha vuelto. Mierda. Tengo que volver a explorar las cosas. Nah. Si ya sabemos lo que es. Maquinillas de afeitar y espuma. Básicamente, espacial. Que son más grandes, pero... Porque son de tamaño industrial. No por otra cosa. Las habilidades, es verdad. Au, 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 au. ¿Quién ha sido el gracioso? Estoy atrayendo los rayos. Pero mucho. Voy a ponerme las habilidades. Pero eso de que... Cora, no sabíamos que era biótica. ¿Ha aprendido habilidades bióticas... Mientras estaba dormida 600 años? ¿Las ha soñado? Pero... Hay puntos que subir. Tengo tres puntos. Combate. Oh Dios, muchas cosas. Biótica y tecnología. Tengo tres ficheros. En mi cerebro, estamos suponiendo. Puedo... Mejorar lo que quiera. ¿O es que hay tantas habilidades? Carga... Carga y Nova están aquí. Carga y Nova... Aquí están. Oh Dios, son muchas cosas que aprenderse para empezar. Atracción y lanzamiento son una mierda que nadie debería utilizar en ninguna situación. Sin embargo, carga y Nova están aquí. Puedo ser invisible con carga y Nova... Ah, pero al fin... Digo, no quiero... Esta vez digo, venga, voy a no ser... Voy a no ser... Voy a no ser... El Broncas. Como lo llaman ahora. Pero por otra parte... Carga Biótica y Nova. Tecnología. ¿O sea que puedo coger lo que me salga de las narices? Lanza Llamas. Que ardan las cosas tampoco me suena mal. Son muchas cosas para elegir. Es mucha responsabilidad. ¿Cuántos puntos cuestan? No veo la cantidad. ¿O será un punto por cada cosa solamente? Tengo Nova, pero no tengo carga. Pero me puedo infiltrar... Cada una tiene una... Madre mía, la que hemos liado. Muchas opciones. Vale, una cosa. Porque carga está bloqueada. Tienes que tener nueve puntos... De habilidad invertidos en Biótica. Y la otra clase la tiene por defecto carga. Imagino que las habilidades como exclusivas de cada clase. Lo que pasa es que cuesta desbloquearlas un puñado. Pero a lo mejor podría hacer Nova... Y prenderle fuego a cosas. Porque eso siempre mola. Que le den. Nova. Ya, ya lo he hecho. Es que no podía tardar. Daño y fuerza. Tal, tal. Esto es como antes. No me acuerdo. Esto en los más efectos antiguos también era así. Pero es... Sí, confirmar. Ponemos una roja también por tener variedad. Omnigranada. Nah. Decía que me interesa tener granadas infinitas. Pero es mentira. Prefiero meterme en el bollo. Mina, trampa, pistolas, fusiles de asalto. Esto es entrenamiento para mejorar mejor las cosas. Escopetas. Voy a ser un infiltrado con escopetas. ¿Quién me manda? Atitud para el combate. Utilizar propulsores y armas cuerpo a cuerpo con pericia. La movilidad de los propulsores está guay. A lo mejor esto me interesa. ¿Qué tenemos por aquí? Salud y escudos. Los escudos me van a interesar si voy a utilizar novas. Y esto me da mejor cuerpo a cuerpo también. Cuerpo a cuerpo aéreo y combate aéreo. Esto me interesa. Artes marciales. Sin embargo, un poder nuevo me vendría bien. Y Corailia me ahora mismo veo. Esperad. Combate. Barricada. Puedo elegir lo que quiera. No lo entiendo. Que le den biótica o tecnología. Vamos a coger tecnología. A lo mejor hay algo aquí bueno. Incineración. No es que me ha gustado. O lanzallamas. Más que demonios. Yo quiero prenderle fuego a las cosas. Prenderle fuego a las cosas suena entretenido. ¿Qué quieres que te diga? Aunque a lo mejor tenía que haber leído más cosas. Como esto que parece radioactivo. Pero oye. Hecho. Confirmar. Entrar ahí. Hacer una nova y luego prenderle fuego. Por si acaso. Aún me queda un punto. A lo mejor puedo mejorar la ocultación. Vamos a ver. Velocidad de recarga. No lo uso tanto. Por ahora no me merece la pena. ¿Puedo mejorar el lanzallamas? ¿O la nova? Como tengo que invertir aquí puntos. Voy a ponerle rango. Ah, cuesta dos puntos. Me voy a guardar el punto por ahora. Tengo tres habilidades. Por ahora me vale. O incluso te digo más. Voy a ir tirando para la herramienta del combate esta. Para mejorar el cuerpo a cuerpo o algo. O mejor a los escudos ya que los voy a sacrificar con la nova. O con carga biótica. No recuerdo cuál era lo de los escudos. Pero bueno. Confirmar. Venga, ya está hecho. Cora. Ábreme tu fichero. Carga y nova. Será hija de... Me ha copiado. El estilo. Ponte nova. Que puedas hacer el combo. Comando Asari. ¿No he gastado punto? Pensaba que había gastado punto. ¿Comando Asari? Asari. Creo que no te queda claro que eres humana y tal. Sobre... Esto es defensa, tal vez. Y salud. Y cuerpo a cuerpo y cosas. Entrenamiento con armas. ¿Quieres más nova? Te dejo. Por ahora, sí. Ah, pero que venías con dos puntos ya. Mamarracha. Ah, toma. Entrenamiento con armas. Yo que sé. Haz más cosas. Liam. Granada de fragmentación. ¿Te gusta mucho usarla? Ataque estrago. Voy a darles las habilidades que las vayan... Que puedan usar variedad de habilidades. Y luego... Ponte defensa. Que te has muerto un poco demasiado antes. Escudos, salud. Escudos, salud. Armas. Concentración. Precisión. Defensa. Vamos a ponerte más tanque a ti. Porque sí. ¡Ale! Vamos para allá. Que mi padre dice que he ido a comprar tabaco o algo así. Y algo me dice que quiere no volver. ¿Sabes qué? Los rayos me han hecho una fiesta. Y aquí hay curación gratis. Así que voy a ello. No hay... No puedo... No tengo... ¿Ya? ¿Ves? Ya voy. Ya. Pero es que me quería curar. Desgraciados. Que presionamos que vosotros mismos. Y he perdido media hora subiendo puntitos. Vamos para allá. Valor y al toro. Sin pensar. A lo loco. Donde caen rayos. A casco porro. ¿No estamos yendo al edificio donde he estado yo antes? ¿O no? Dejar de meterme prisa. Ya sé que no tenemos tiempo. Pero no sois cansinos. No me digas... ¡Utra caja fuerte! Siiii... Bonita pose. Pensaba que eran los que habíamos matado nosotros. A lo mejor han vuelto y han cerrado la puerta. Estelenígena... Un momento. Ya tenemos datos. Es una mezcla inusual de diversos racos genéticos. Hay pruebas de la modificación de su ADN. ¿Seguro que no sois proteanos? Parecéis proteanos. Por aquí no era. Tal vez. Vamos a seguir. Au, 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 au. Pues vamos. ¡Hola! No has podido entrar en la caja fuerte, eh. Ya lo sabía yo. Sí, caen rayos. No es una noticia nueva. Tengo que ver como cambio de habilidades para usar varias. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son estos chicos? Visitorios, como nosotros. No creo que son nativos del planeta. No. No. Hemos encontrado un labo abandonado. Como que han estado estudiando el lugar. Buena trabajo. En realidad, hiciste algo de scouting. Somos exploradores. ¿Eso te sorprende? ¿Te sorprende? No pensaba que me hubiera. Nunca sabes de qué gente se hace. No hasta que todo se vaya mal. No hay mucho de eso en esta misión. Señor, dijiste algo sobre las luchas. Es la lucha enero que el Hyperion hit. Es afecta la toda la planeta. Interferirando con eso. La caja está en un ámbro de la caja en la caja. Y, juntos, están disruptando el todo el clima con energía indirecta. Se explicaría una caja que encontramos. La vida de la planta se guardó de la caja. De esa torre. Es una buena acción. Y creo que si pudiéramos entrar ahí y cerrar la torre, la luz se va a salir. Y el cútero puede nos llevar de aquí. En teoría. Solo tenemos que ir a la parte de ellos. La conversación no hubiera cambiado si no hubiera hecho las misiones secundarias. Totalmente. Pues... ¡Al toro! Es una mierda de desgracia. Pero no sabemos hasta que llegamos ahí y intentemos. No hay ilusiones sobre esto. Será una lucha de la toda la manera. Si es el juego de Sarah, así lo estoy. Pero nos riesgo de convertir un desgracia con estos chicos en algo de peor. ¿Es ellos o nosotros? Oh, es ellos. El problema es que nos hemos numerado. He estado trabajando en eso. Solo tenemos que cambiar la matemática. Tampoco son tantos. También todo el mundo tiene la una herramienta como estropeada. No parece estar estropeada. Uh, granadas. O sea, minas. Parece como que estuviera rota, ¿no? Todos a la vez nos hemos golpeado en el mismo sitio en la armadura. Que tenemos la una herramienta como defectuosa. Porque antes no era así. Era más... Que se notaba que era... Más bonica. Oh. ¿Qué tal si esperemos a que los rayos les caigan en la cabeza? Y luego saltamos. Para no luchar en medio de la tormenta. ¡A por ello, papa! Yo te doy apoyo táctico. Ah, con RB y LB. A la vez. Vale, experimentemos. Se ha muerto. Jo, déjame alguno. Tú. Nova. No lo he visto. Me lo han censurado. ¡Eh! Yo también quiero hacer... ¡Vamos! Toma. Jo, se ha muerto muy rápido. Quería pegarle una colleja y luego prenderle fuego o algo. No me dejan explorar la vena artística. A la hora de matar a la gente. A lo mejor invertir en que las habilidades tengan un poco más de cooldown, menos de cooldown. Sí que sería interesante. No había tantos como pensaba, honestamente. Me he hecho invisible, pana. ¿Cómo vamos? Yo voy a golimear. Mira, lo tienen toda la equipación de barbero aquí. Es evidente que quieren montar una nueva central. Ah, mira, esa es la puerta que estaba cerrada. La caja fuerte. A lo mejor lo que ocurre es que cada uno de los dos bandos enfrentados de barberos tienen la mitad, la mitad de la receta para construir la esponja de afeitar definitiva. ¿Os la habéis dejado vivo, por favor? De falta de profesionalidad. Y están enfrentándose. Y el bando este había conseguido acceder a la caja fuerte de los otros. Y ahora los otros han venido a saltarles a ellos y nos han... Simplemente nos hemos metido en medio. Es toda una gran confusión. ¿Todo el mundo sabe dar volteretas? Yo también quiero ser popular. ¡Yuhuu! ¿Dónde dices que están? Oye, papa, ¿dónde te has ido? La fan de protagonismo, míralo. Que soy N7. Que estoy cheto. Yo también quiero, ven. Una carrera. A ver quién mata más. A tomar por culo. ¡Hola! Ese es vuestro. ¡Fuego! ¿Qué barrera? ¿Qué es eso que tienes a tu alrededor? Deja de estar tan cheto, papá. Jo, qué envidia. Es N7. Me siento como los NPCs de los otros juegos. Oh, no es Separ. Está muy cheto. Solo porque es N7. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis? Que yo estoy haciendo el moñas, pero vosotros más. Sam, dame un profil de ingeniería. ¿Puede cambiar de clase? Es lo que puedo hacer yo ya, básicamente. Tiene perfiles. Que vamos a estar chetos. Has hecho una nova a mi lado. No lo aprecio. ¿Sabes? ¿Cuál es la de Bill? Me quiere matar ya. Quiere traicionarme. Estoy seguro de ello. ¿Quién quiere una nova? ¡Tú! Tiene balas congelantes. Qué desgraciado. ¡Uh! ¡Hola! Colleja. Colleja. Y este era de los importantes. Lo habéis visto. Lo he matado yo, ¿eh? Que no ha sido mi padre. Que luego se me abartó la gloria. Que lo estoy viendo. Vas a descifrar el idioma. Así a la tolera. Los N7 están chetos, no te voy a mentir. Pero ¿no vas a descifrar un lenguaje que no tiene absolutamente ninguna raíz de la Vía Láctea en un momento? Esto... No sabes cómo funciona esto. Tienes que lamer la cosa tecnológica. Si fueras Sekar... Si hubieras sido Separ, ya hubieras metido la mano donde no tienes que meter la mano. Y hubieras tenido alguna alucinación... Que te contará los secretos del universo y los proteanos y todo eso. Pero tienes que meterte ahí. No quedarte a un metro de distancia jugueteando con la ogni herramienta que sigo pensando que la tenemos rota. Tienes que lamer. Hay que sentir las cosas con tu propio cuerpo. Órdenes del pelotón. Mira, tú vas a ir para allá. No sé quién tengo en la izquierda. Y tú vas a ir para allá. Maravilloso. Y yo voy a lamer la cosa. A ver si me llevo el protagonismo y a lo mejor me vuelvo N7. Lámelo. Mira, papa, se hace así. ¡Defenderme! Tengo cosas importantes que hacer. Lámelo. ¿Estáis bien? ¿Necesitáis ayuda? No, eh. Hay que aguantar gente cuerpo a cuerpo. Por fin me deja un poco de protagonismo el padre. No te preocupes. ¡No te preocupes! ¡Rider! ¡No te vayas! ¡No te preocupes! Pero es que tendrá que venir él. ¿Qué es este lugar? Con la barrera no veo un hijo. ¡No sé! ¡Suscríbete! No me lo esperaba, pero parece que los aliados están haciendo cosas. ¿Sabes qué te digo? Me voy a poner la camper. ¿Quién me está disparando? Cora, ¿qué estás haciendo con tu vida? Va mejor Lian que tú. ¡Deja de hacer novas al aire! ¡Qué tía, macho! No la puedes dejar sola. Yo creo que está trabajando a nuestras espaldas. Lo que yo te diga. Puto bicho. Has dejado pasar a ese perro a posta, que lo he visto. ¿No te habrás muerto? ¡Cruela! Sigue, viva. Os voy a volver a dar las órdenes. Lian, ve tú al otro lado. Cora, ¿dónde pijo estás? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde? ¿Qué estabas haciendo? Qué gente. Voy a ponerme otra vez el arma de verdad. Ah, que hay gente aún. Da igual, ese bando seguro que ahora va bien. Cora, ¿qué haces? En la cobertura, por Dios. Cora, deja de mirar la pared. ¿Qué coño ha pasado? Le voy a echar la culpa sin saber qué ha ocurrido a Cora. Aunque no he leído los subtítulos, a lo mejor tiene que haber hecho algo. Cora. ¿Qué es el plan aquí? Otra vez, ya la tengo equipada. Y nada más que, porque no me fío de ti. Que quede claro. Te ayudo. Que tú con carga biótica y no va, de lejos, de lejos no vas a ir. En la chepa. No le afecta. Ese ya no va a tener más pensamientos impuros. ¿Y tú qué? El de abajo es tuyo. Cora, haz algo. Cora no está disparando. Cora. Cora, no hagas nuevas a tus pies. Liam está haciendo cosas. Cruella, ¿qué haces? Mata a ese, venga. Oh, la he hecho carga biótica. Y no va. Que es lo suyo. Es la única forma de jugar. Ya volverás tú. Tú, mata a ese. A ver, la tengo que tener en plan perrito guardián, eh. Oye, pero mátalo. Gracias. La carga la he hecho, pero la no va no. Ok, volver. Y ahora que mirar la cosa de mirar. Vamos a mirar. Fallé la misión por no ir a mirar la puerta. ¿Cómo? Me tomas el pelo. La herramienta de verdad que sirve para todo. Un momento. Eh, son dos triángulos, señor. Siguen siendo dos triángulos. ¿Por qué la herramienta sigue pareciendo que está estropeada si puede hacer los efectos especiales estos? Se comunican así porque las conversaciones van a ser interesantes. Ah, son tres triángulos, señor. Vamos a conseguir nosotros el secreto de la receta de la espuma de afeitar legendaria. Mira, lo hasta la protagonista ha asumido que ahí ya no pinta nada. Que el protagonista es el padre. ¿Qué era en las montañas? Somos los uno. Somos los mejores. Sam es magia y son chetos. Está demasiado overpower el robot inteligencia artificial este. Por cierto, creo que hemos muerto. Eso no lo reparas con la... Con la ONI herramienta. Aprende a respirar nitrógeno. Ya. Una, dos y tres. Necesitamos una extracción de emergencia ahora. Están girando el shuttle. ETA tiene tres, casi cuatro minutos. No tenemos esa línea. Una persona inteligente. En lugar de sacrificarse, lo que hace es como los buzos. Te quitas el casco y se lo pones al otro. Le dejas unos segundos y lo vuelves a cambiar. Y entonces te lo vas pasando. Y así. Y así aguantáis un ratejo. Aguantad la respiración unos segundos. Tenía que morir el padre. Estaba demasiado cheto. ¿Qué me está pasando al cerebro? Padre, ¿te has metido en mi mente? Que el momento dramático está bien, pero es que no puedo evitar pensar eso. Que, Dios mío, te quitas el casco y lo vas pasando. Ahora eres Spiderman. Es posible. Ahora me dicen, ahora tienes el poder de cambiar de clase de forma cuando quieras, pero ya podías, así que eso. Oh no, mi sentido arácnido se ha activado. ¿Qué ha pasado? Estabas muerto por 22 segundos. Eh. Separ estuvo muerto más tiempo. ¿Cómo es? Los demás, que le den a los demás. Nada más que me roban el protagonismo. Y además sigo pensando que la... Cruella va a jugar en contra mío. Creo que es mala. ¿Cómo he sobrevivido? Oye, ¿así por lo menos? Oye, deja de hacerlo del dedo. Ya me he despertado. ¿Por qué sigues sonriendo, Sara? No. No, 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 no estás. No lo sientes para nada. Dios, que vuelvan a enfocar a Cruella. La sonrisa. Era parte de su malvado plan desde el principio de alguna forma. Lo siento tanto. ¿Qué mueca es esa? De que lo hacía. Seguro que es culpa tuya de alguna forma. Devuelve a mi padre, aunque puede que ahora mismo viva dentro de mi cabeza. Es una posibilidad también. Eh... Esto no puede estar pasando. No tenía mucha relación. Me robaba el protagonismo. Me robaba el protagonismo. ¿Cómo podemos tener...? ¿Cómo podemos tener una tecnología que no sabemos cómo funciona exactamente? Bueno, vale. ¿Alguien la habrá tenido que desarrollar? Si no hay más remedio, tendré que ser el protagonista. ¡Qué lástima! ¡Qué lastimica! Tendremos que llevarnos toda la fama y riquezas. ¿Estás de broma? Y además, ¿por qué se supone que tiene que ser Cora? ¿Alguien me explica la historia que se supone que deberíamos saber que saben todos los personajes? La protagonista parece que también, pero nosotros como jugadores no. ¿Por qué sigues sonriendo? ¿Por qué...? Mírala. Mírala. Es todo parte de su malvado plan de alguna forma. Lo tenía todo planeado. Esa cara no es la de alguien que... o no. De repente tendría que ser mi ascenso, pero ya no va a ser mi ascenso. ¿Está tramando algo? ¿Esa mujer está tramando algo en todo momento? Lo llevo en la sangre. Puedo aprender. Tendré que hacerlo. Papá decidió por mí. Esto supone que es la respuesta cínica, pero honestamente decir esa frase en voz alta no suena bien. Lo llevo en la sangre. Es por eso que estoy aquí. Explorando lo desconocido. ¿Eso es el espíritu? Es todo académico, por lo tanto. Sam se ha relacionado con tu mente en un nivel más profundo ahora. Intentando que lo entangular podría te matar. Sé que esto es difícil, pero... Tenemos que empezar a pensar en el siguiente paso. Mucha gente está contando por nosotros. ¿El arc todavía está trifando? Esa es la cosa. Lo que tu padre ha hecho con esa torre, ha salvado el día. Alguna especie de atmósfera, scrubber. La lluvia de energía se deshidrató. Estamos en el punto de ralegio ahora. Debería estar en el nexus pronto. Ella necesita dormir. Ella tiene dos horas. Necesitaremos nuestro camino para esto. Vale, hay que sonrías como para darle confianza a Sarah. Lo entiendo, pero antes no. Oh, he... He checkedo en tu hermano. Aún no hay cambio. Este por lo menos parece... Algo parecido a una persona normal. Tu padre será perdido. ¿Qué pasa, Sam? Este es nuestro canal privado. Lo compartí con él. Con que me ocultabais cosas, ¿eh? Pues ahora te voy a vender por piezas, por listo. He never mentioned anything about that. It allowed me to know him better. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Soy Joker ahora. ¿Tienes tu propia Seed? O IDI o como se llamara. EDI. No me acuerdo. En español es que lo ponían otras siglas. Y en inglés lo decían de otra forma. Y ya no... Ahora me confundo siempre. Este va a acabar... El Sam va a acabar consiguiendo un cuerpo robótico que era... Seguro, vamos. Es que no falla. O poseyendo a alguien. Ya que se mete en tu mente... Algo va a liar. Es malo. ¿Cómo sabes que es malo? Lleva capa. Aquí tenemos la maquinilla de afeitar último modelo. Se ajusta a los contornos de la cara estupenda, vamos. Buen trabajo. Llevaremos nuestro negocio legítimo a los bordes de la galaxia. Y definitivamente no trabajamos nada malo. Y todo sea un... Mira, mira, joder. Yo quiero una maquinilla como esa. Es cojonuda. Y esto es el visor láser para ajustarse. Tenemos aquí al modelo tridimensional genérico estándar. Para demostrar cómo puede además marcar donde tienes que afeitar para verlo mejor en el espejo. Y ya está. Eso es todo lo que hacía falta para comunicarse con eso, extender la mano. Eso en la Tierra también se hace. No son tan distintos en la otra galaxia. Los vídeos tienen un parpadeo raro, ya lo sé. No sé si lo puedo solucionar. ¿Entonces le ha gustado el modelo o no? ¿Cuántos quiere? Al final no sé si la transacción ha tenido éxito o no. Supongo que lo dejarán para el siguiente capítulo. Van descubriendo la trama de los afeitadores espaciales poco a poco. Mira cómo mira la cámara. La Cora. Vamos a enrollarnos con otras especies. Casi tan grande como la Ciudadela. No exageres. No puede ser tan grande como la Ciudadela. La Ciudadela son todas las razas. ¿Cuántas? De toda la galaxia. Y se supone que hemos venido 100.000 na' más a esta galaxia. ¿Cómo lo han construido tan rápido? A lo mejor lo construyeron en casa. Pero no está terminado. Qué cara... Mírala. ¿Qué estás tramando? Cruella, no me fío de ti. ¿Qué haces? Pero ir por otro adelante. Tengo alguna enfermedad rara que he contraído en el planeta y por eso no os queréis acercar a mí. Que tenéis siempre 20 metros de distancia entre nosotros en cualquier momento. Uy, que voy a por vosotros. Correr. Uy, que viene el coco. Míralos. Jo. Ahora que me han ascendido me marginan. Qué mala es la envidia. Vamos a cortar aquí. De todas formas. Que era lo que quería decir al respecto. Pero... No puedo guardar todavía. A lo mejor esto todavía es parte de la misma misión en plan historia. Pero como guarda automático, tendremos que retomar en este punto. No tiene más remedio. Tiene que ser este el punto importante de la historia. Pero bueno. A ver. Voy a volver a aparecer. Y desaparece el juego porque es como las cosas como funcionan. Pero bueno. Hola. Ya estoy. Ahora sí. Ahora puedes mirar el inventario. Oh Dios. Le tengo miedo. Muchas cosas. Mira cuántas cosas. Luego si eso. Yo por mi cuenta. Estos son muchas cosas. Demasiás. Ya sin prisa luego si eso. Pero voy a dejarlo hoy por hoy. ¿Qué es esto siquiera? Un modificador de fusil de asalto. No mires. No mires. Que te pones a leer. Diario. A saber qué hemos escrito ahí. Querido diario. Hoy he descubierto una raza de... De... Barberos espaciales. ¿Te lo puedes creer? En casa tenemos mercaderías espaciales. Pero estos nuevos. Esta galaxia es muy extraña. Con cariño. Sara. Conor. Probablemente. Terminator todavía no ha aparecido. Las cosas van bien. Que eso. Maita sea ya. Vamos a dejarlo por hoy. Y creo que la de Bill definitivamente sigue planeando algo. No es que la... Es que... No es que la animación de la cara sea pobre que lo es. Es que tiene cara de estar tramando algo. Que es curioso. La Sara es súper feliz. En todo momento. El... Y la otra está tramando algo. En mala... Probablemente. Tal vez. Pero es que las caras que pones... Así mirando a la cámara. En realidad yo sé... Dónde va a llegar todo esto. Cómo va a salir la misión. Y todo está formando... Parte... De mi malvado plan. Dice... Cómo? Viniste a esta galaxia y luego volviste 600 años atrás en el tiempo para poder planear las cosas. No puedes estar tramando nada. Eres literalmente la primera vez que ves esta galaxia. Es... Todo nuevo. ¿Por qué tienes esa expresión? No tiene sentido. Pero bueno. Que... Vamos a dejarlo por hoy. Ahora sí. Y nos vemos otro día. No sé exactamente cuándo. Pero me gustaría dejar esto preparado para subir. Y sobre todo comprobar si se ha grabado bien. Porque tengo un miedo terrible. Porque las pruebas que hice con la grabación del juego este salieron todas mal. Y la última ya salió bien. Y dije... Uh! A lo mejor... A lo mejor funciona. Pero... No me superfío. Cada vez que sale un juego nuevo es... Terrible. Es como... Funcionará. No funcionará. Que saldrá mal. Se comerá los frames la grabación. Se lagueará. A lo mejor he grabado una imagen estática todo este tiempo. Quién sabe. Es magia. Pero bueno. Vamos a probar. Y ya... Si lo estáis viendo en YouTube no tiene ningún sentido esto. Más... Más effect. Eventualmente no sé cuándo será... Cuando toque. Porque sale Persona 5 dentro de nada. Y sale... ¿Cómo se llama el otro juego? El Yooka Leile dentro de nada. Van a tener que pelearse por el horario. Pero este fin de semana como muy tarde. Supongo que el sábado. A lo mejor el siguiente live stream. Dejémoslo ahí. Lo más probable que el sábado. Venga. Hasta luego. Adiós. Más effect y planes malvados de Cruela de Vila. Adiós. Me falta el cuarteto de barberos. Tenían que haber salido cuatro. Los cuatro tíos que han salido de la... De la caja fuerte. Tenían que haber salido así. Hola. 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 Así con sombreretes. O algo así. Hubiera sido lo que faltaba. Porque vamos. Está claro que son barberos espaciales. Y si no. Demostrarme lo contrario. Adiós.